Oye, Candela Estaba Luis Chacú Llorándole a mami Allá en el Japón ¿Qué será lo que le pasó? ¿Y qué será lo que le pasó? Que ese mulato, miren señores Se encuentra en el panteón Al pie de la cruz Estaba Luis Chacú Llorándole a mami Allá en el Japón Que fue mamita que se le murió Y fue mamita que se le murió Por ese mulato, señores Miren cómo llora de dolor Al pie de la cruz Estaba Luis Chacú Llorándole a mami Allá en el Japón Al pie de la cruz Al pie de la cruz Estaba Luis Chacú Llorándole a mami Allá en el Japón Deja la mirada Deja la mirada Deja la mulato Deja la que descansen No siga molestando Luisito En la rumba Al pie de la cruz Al pie de la cruz Estaba Luis Chacú Llorándole a mami Allá en el Japón Oye Luisito No llores más Pero Luisito No llores más Que forma que tú sigas llorando No la vas a levantar Al pie de la cruz Estaba Luis Chacú Llorándole a mami Allá en el Japón Y toda la vida pasará Que es un dicho muy popular Que anda en boca de la gente Señores, miren, le digo Que es la verdad Al pie de la cruz Estaba Luis Chacú Llorándole a mami Allá en el Japón ¡Aro! ¡Increíble! ¡Aro! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Aro! Gracias por ver el video.